¡Vamos! ¡Dice! ¡Que vamos a bailar, gracias! ¡Vamos a la pista esta noche, compadre! ¡Báilele, báilele! ¡Hey, hey, 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 hey! Si no ocupo dinero, va a ponerme pedo, parece que tengo, mis compas Si no hay tabucana, piso con caguama, cerveza o tequila con botas Soy un borrachar, es que me vale madre lo único que quiero escuchar Me encanta la pelea, me curo la cruda y la vuelvo pesada Me encanta la pelea, me curo la cruda y la vuelvo pesada Super farrandera, bujadero de primera Borrachos, herranzos, con verte para las viejas Visteando en los bailes, borrachos y andalosos Aunque por los lados termine todo mal ¡Vamos! ¡Dice party! ¡Que el ánimo no me caiga! ¡Se acabó el bugano! ¡Seguimos con las caguamas! Ahogados, bloqueados, termino todo borroso Termino en los bailes, borrachos y andalosos Y que nos traiga a las otras flores ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Como bajo las razas, grimo! Que siga la cruz, no importa la cruz, yo quiero seguirme guameando No importa si el lunes, el martes o mi coro, quiero amanecerme guiseando Me siento en la bolsa y tan solo me queda el último billete de a cien No tengo vergüenza, nunca la he tenido, nunca la tendré No tengo vergüenza, nunca la he tenido, nunca la tendré Super farrandera, bujadero de primera Borrachos y ranchos, con suerte para las viejas Bisteando en los bailes, borrachos y andalosos Aunque por los tragos termine todo Amores, detalles, que el ánimo no me caiga Se acabó el bugano, seguimos con las caguamas Ahogados, bloqueados, y a mí de todos borrosos Terminen los bailes, borrachos y andalosos ¡Ay, qué dos! ¡Se cansaron!